...pelota, porque el centro fue hacia atrás. ¡Uy, Olses se equivocó, Olses! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ...hitoria a su equipo, pero Carlos Olses, fue el verdugo, le detuvo un penal en el propio primer tiempo. Aquí juegan hacia atrás, erran el intento de despeje, con la pierna zurda, Carlos Olses, que le había impedido a Jesús Hernández celebrar en Caudare, hoy, con el infortunio, con esta jugada, que deriva de un error, entonces... ¡Gol! ¡Gol! Gracias.